Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar que Roblox Game Client ha dejado de funcionar. Capítulo 1. ¿Cómo reparar error Roblox ha dejado de funcionar configurando parámetros? Para comenzar, da clic derecho sobre el acceso directo de Roblox Player y después da clic en propiedades. Aquí primero, en el campo ejecutar vas a seleccionar la opción minimizada. Pulsa en aplicar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Tras ello, ve a la pestaña Compatibilidad. Aquí, activa la casilla Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para y elige Windows 7. Después de esto, activa las casillas Ejecutar este programa como administrador y deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa. Al hacerlo, da clic en Aplicar y Aceptar. Por último, ejecuta el solucionador de problemas de compatibilidad para reparar cualquier error que quede. En el asistente que se abre, puedes interactuar para buscar el problema y corregirlo. Capítulo 2. ¿Cómo reparar error Roblox ha dejado de funcionar actualizando drivers gráficos? Vamos a comenzar abriendo la aplicación que tengamos en función de nuestros gráficos instalados. En este caso, tenemos la aplicación de GeForce Experience de NVIDIA. Si tienes gráficos AMD, tendrás que abrir su aplicación. Tras ello, iremos a la sección de controladores y aquí comprobaremos si hay alguna actualización disponible. De ser así, procederemos a descargarla e instalarla. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.